¿Alguna vez te ha sucedido que necesitas abrir un archivo que te enviaron por correo o bajaste de internet, pero podrías ser un virus? En este breve video te voy a enseñar a probar esos archivos de forma segura. Creo que a todos nos ha pasado que necesitamos abrir o instalar un archivo y nos da favor que pudiera ser un virus. Y arruinar nuestro equipo. La herramienta que vamos a ocupar se llama Windows Sandbox. Se trata de un Windows dentro de otro Windows. Con la ventaja de que es temporal o desechable. Es decir, todo lo que pase y hagamos ahí, no afecta a nuestro equipo y una vez lo cerramos, todo se borra o desaparece. La ventaja de esta herramienta es que no tenemos que bajar ningún otro programa. Eso sí, esta herramienta está desactivada por defecto. Así que lo primero que vamos a hacer es activarla. Para esto, nos vamos a la barra de tareas. En la parte de búsqueda, escribimos panel de control. Cuando se abre la ventana, elegimos programas, activar o desactivar características de Windows. En la ventana que se abre, buscamos la opción espacio aislado de Windows. La activamos y ponemos aceptar. Es casi seguro que nos pida reiniciar la computadora. Así que la reiniciamos. Una vez reiniciada, vamos de nuevo a la zona de búsqueda en la barra de tareas y escribimos Windows Sandbox o únicamente Sandbox. Nos debe aparecer como aplicación y el logo como de una cajita. Damos clic. Dependiendo de tu computadora puede que tarde un poco en abrir, así que esperamos. Listo. Tenemos un Windows nuevo en una ventana aparte. Le podemos cambiar el tamaño o mover la ventana si queremos. Este Windows no tiene nada instalado ni acceso a tus archivos. Para poder abrir aquello que queremos probar, tenemos que copiarlo. Por ejemplo, abrimos el explorador de archivos en nuestro Windows principal. Buscamos el archivo que necesitamos. Elegimos copiar. Ahora en Sandbox lo pegamos. Lo único que resta es abrirlo y ver de qué se trata. Si hay algún archivo que queremos conservar, lo copiamos y pegamos en otra carpeta fuera de Sandbox. En este caso es un programa. Sandbox, al estar aislado, no le da acceso a internet. Por eso me sale este error. Ya que terminamos con esos archivos, incluso si eran virus y se instalaron, simplemente cerramos la ventana y listo. Todo lo que hicimos desaparece. Ojo aquí. Todos los archivos que dejemos ahí, también se borran. Así de sencillo es. Esta es la mejor forma para abrir archivos sospechosos sin poner en riesgo nuestra computadora y sin instalar nada adicional o externo. Espero que este video te sea de mucha utilidad. Recuerda que si tienes dudas, sugerencias o comentarios, me los puedes dejar abajo o a través de mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!